¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy MillyVog, vamos a divertirnos un rato, pues con Arcanes Outdown. Vuelvo a este jueguito, tengo que conseguir dos cofrecitos, así que voy a tratar de jugar dos o tres partidas, nada más, para así iros enseñando un poquito más este juego, que la verdad a mí me está molando, espero que alguno vea el vídeo que os puse ya, realmente un poco presentación del juego. Aquí pues bueno, voy a presentar el juego más al detalle, no quería hacer el otro vídeo tampoco muy largo, ya me duró 15 minutitos por tener que echar tres partidas. Aquí típica tienda de gemas, monedas y demás, no he invertido nada. Aquí las cartas, que hay un total de 64, he conseguido por ahora 26. Ahí como en todos, diferentes categorías. Y aquí lo más destacado es que tienes estos guardianes, yo en este caso solo he descubierto el sombrío y el brote, nada más. Por ahora he usado el sombrío que sale el tío de la guadaña y te ayuda, ahora trataré de enseñaroslo, que en el anterior vídeo pues no sale. Y como veis se llevan nueve cartas, bueno, ocho cartas más el guardián este. Y luego aquí veis el resto de cartas a mí, hasta que no llegue a cierto número de copas no voy a poder desbloquear todas. Estoy jugando con este macito, pero bueno, esta carta por ejemplo, habéis visto que en el vídeo anterior la he metido, el de magos menores, que la he descubierto y tiene buen nivel. Por ahora estoy metiendo también cartas de más alto nivel, porque no tengo, llevo nada, llevo tres días jugando al juego. Me ha molado y me ha animado a traerlo. Aquí lo bueno que tienes es que en la escuela de magia, que tienes que ir descubriendo cartas y te van dando cofrecitos y demás. Tienes que ir como haciendo misiones, vale, vamos a quitar esto. Tengo varios conseguidos, pero bueno, lo más destacado aquí que quería enseñaros es, cuando le das a info, te pone la información, en este caso se pueden ver texturas, que se puede cambiar como skins. Yo por ahora no he conseguido, pero cuando vas a una carta normal, no, en una carta normal no es, donde es, entonces, un segundo, perdonad. Aquí, esto. Veis esto de las runas, hay que ir consiguiendo lo de las runas para también subir estos potenciales. Los magos menores, moribundos, lanzan un misil arcano que inflige 312% de su daño a un enemigo cercano. Hay como unas segundas habilidades que hay que ir escogiendo y hay que ir desbloqueando. Yo por ahora, pues creo que con ninguno tengo apenas nada. Mira, este. Tengo 11 de 100 y después creo que cuesta un huevo desbloquearlo, creo que de oro me refiero, que no tengo ahora. Me queda mucho por ver. Y también hay los emoticonos. Este fue el que desbloqueé en el desafío anterior que os enseñaba. Esto es la parte de versus, que también tiene el modo 2 contra 2. Creo que lo he jugado una vez porque lo pusieron en el clan. Esto es lo de los eventos, que es donde jugamos la otra vez. Y aquí pues el, no sé cómo le llaman, clan o qué, ¿vale? Pero aquí está, estoy en los españoles porque sí, no por nada. No soy español y coincidió. Mira, entré habiendo 20 personas y ya hay 50 de 50. Así que bastante guay. Se pueden buscar y se pueden poner amigos. Yo os voy a dejar en mi Twitter, por si alguno está viendo el vídeo, creo que ya lo he dejado alguna vez. Por ahora ninguno ha sido mi amigo, pero si alguno ve el vídeo y quiere ser mi amigo, pues en mi Twitter, milu barra baja games, os lo dejo, ¿vale? El otro es el personal que tampoco subo nada. ¿Vale? Ahora vamos ahí, vamos a jugar en el mapa este, el bajío. Que hay como diferentes arenas y van cambiando por horas. No, creo que no se desbloquean a medida que va subiendo plantas. Porque, o hay varias arenas por planta, ¿vale? Yo creo que no. Simplemente te cambian el escenario. En este caso tenemos tres torrecitas y no tenemos que desbloquear el área para tener uno de los de maná. ¿Vale? Yo como siempre empiezo para tratar de que al menos empiecen las estatuas defendiendo. Lo que vienen siendo las torres de, por ejemplo, que es la Royal. Empiecen defendiendo. Siempre las trato de poner al máximo porque enseguida mueren y así de esta manera tienen mucha más vida. Estamos enfrentándonos contra un tío de nivel 7 pero con más copas que yo. Es decir, o ha viciado más o ha tenido menos ocasión de subir cartitas. Vamos a echar una aprendiza ahí. Que si no, nos está atacando con varias tropitas y lo bueno que es ataca en área. Vamos a poner este encantamiento del maná. Y ese lo bueno que tiene es que ataca de uno en uno. Entonces le saco los duendecillos y le termino matando. Yo, como veis, lo primero es defender, defender, defender y luego ya suelto mi push con los dragones, con el troll y lo que sea por detrás. ¿Vale? Me parece bastante... Mira, eso está prácticamente defendido. Ya que nos está atacando siempre por arriba, pues vamos a... Vamos a descubrir esto de aquí. Vamos a tirar otros duendencillos porque si no me va a terminar masacrando eso. Vale, vamos a acompañar también con esto. Vamos a... A ver, mira, ya tengo aquí el sombrío que os decía antes. Lo tiro, atrae a sus tropas, a las tropas del contrincante y ya veis que suelta la guadaña y hace una buena defensa. ¿Vale? Nosotros, por ahora, pues vamos a tirar un aprendizaje desde aquí atrás y vamos a tirar unos duendes. Vamos a esto. Mira, él también me ha tirado su sombrío, pero como está atacando mi torre, pues me ayuda bastante. Él lo acompaña, pues yo también. No hay mucho más. Aguanta bastante, ¿eh? Aguanta bastante, como veis, el sombrío. Aguanta bastante. Tengo las torres tocaditas. Por ahora me he dedicado a defender. Y ahora ya estoy descubriendo lo último de todo del nivel. A ver, ahí vamos a tirar un aprendiza por aquí. Otros por aquí. Estoy liqueando. No quiero liquear. Y vamos a tirar... No quiero que me mate todo lo de maná. Aquí sí que se me ha liado. Se me ha liado. Y ya he tirado los dragoncitos. Así que va a sufrir un poquito. Me rompe el maná, pero bueno. No me preocupa mucho. Vamos a tirar un troll. Vamos a tirar esto. También por aquí. Y otros arqueros por detrás. Estos de aquí se van a defender bien. Por ahora no voy a tirar nada más. Sí, ahora sí. Estos hay que defenderlos. Vamos a tirar mi guadaña. Vamos a tirar otros dragones. Y unos arqueros. Vamos a ir desprotegiendo esta parte de aquí. Vamos a tirar estos magos menores. Estamos ya tirando prácticamente su torrecita. Es que al final el troll me ha ayudado. Y logramos tirar su torrecita. Y nos llevamos la victoria. Vamos a darle a salir. Y vamos a... Ah, vale. Sí, ya tenía desbloqueando uno. Vamos a ver estas misiones. Que he descubierto. He superado una. ¿Vale? Nos dan bastantes cosas. Y también hay como un pase de batalla. El pase arcano. Pero bueno. Yo no voy a invertir dinero en el juego. No... Por ahora no voy a invertir dinero en el juego. Si se diese bien las cosas o termine enganchándome muchísimo estilo Clash Royale. Pues sí. Meceré dinerito. Por ahora no va a ser así. Y vamos a ver. Vamos a poner el siguiente duelo. A ver si logramos la victoria. Y logramos subir ahí un poquito de copitas. Creo que con 650. Vamos a desbloquear este encanto. Oh, 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 oh. Bien a saco. Bien a saco. Esto es lo que os decía. Esto lo hacen mucho. Se asegura una torre de primeras. Vale. Buf, buf. Me la ha dejado mega tocadísima, eh. 900, 1700. Tengo que estar atento en esa parte. Hemos logrado defender y dañarle nosotros también un poquito. Vamos a tirar esta. Y vamos a poner ya la otra al máximo. Porque no puede ser, eh. No puede ser. Me bifurca ahí las cosas. Tengo las torres activadas. Y vamos a poner todo bien, eh. Vamos a poner todo bien. Al máximo de daño. Vamos a tirar otra aprendiza. Como él. Yo la tengo nivel 6, eh. Él la tiene nivel 10. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Creo que ya tengo todas las estatuas al máximo nivel. Vamos a tirar otros magos menores por aquí detrás. Por ahora no le veo. Vamos a tirar unos duendecillos por aquí. Y vamos a desbloquear ya los siguientes arqueros. Y el troll. Que me interesa a mí. Vale. Me está atacando bastante bien por todos lados. Vamos a tirar otra aprendiza. Mientras se me desbloquea el resto. Vamos a unos magos menores. Me pareció ver una tropa suya por aquí. Efectivamente. Una cazadora creo que se llama. Vamos a desbloquear el centro. No me está atacando mucho. Vamos a tirar esto. Y unos arqueros aquí para los dragoncitos. Que si no. Que si no. Que si no. La liamos parda, eh. Vale. Vamos a desbloquear ya las tropas del nivel 3. Creo que viene por aquí algo. Viene por aquí este cazador. Y vamos a hacer bastante dañito. Una cazadora. Uff. El dragoncito. Me cago en su madre. Me va a tirar torre. Esperemos que no. Y me va. Me va a tirar también por aquí. Aprendiza. Uff. Él ha conseguido mucho más mana que yo. Aparte el nivel de cartas. Me la está liando pardísima. Me la está liando pardísima. Está viendo que yo tengo cartas de nivel muy bajo. Y me la está liando parda. La cazadora creo que también ataca aire. Si no recuerdo mal. Vamos a tirar. Vamos a tratar de tirarle una torre. Como me está haciendo él. Buah. Es que mira. Nivel 16. Ese mago, eh. Ese dragón, perdón. Vamos a... A ver. Tiro este dragoncito. La aprendiza. Vamos a tratar de tirarle una torre. Va a estar mega... Mega complicado. Porque aún encima no tengo mucho elixir. Eh... Si no recuerdo mal. Eh... Cada... Lo de la guadaña y todo esto. Eh... Cada uno tiene... Tiene una habilidad. Te da como un segundo tal. Eh... Te da unas características que no recuerdo ahora bien. Este creo que es recuperación de algo... Más alto. Nada. Esto no tengo... No tengo nada que hacer. Es que ya veis el nivel de cartas. Me la está... Me la está fastidiando este. Nada. Duelo perdido. Perdemos. Pero habéis visto... Tiene menos copas que yo. Pero mirad el nivel de... De las tropas. Vamos a ver aquí. Registro de actividad. Joder. Es que tiene los dragoncitos. Eh... Nivel 13. Tiene este legendario. A nivel... 16. Eh... Este nivel 13. Bueno. Sí que estos los tiene nivel 6. Pero mirad. La... La aprendiza. La tiene nivel 10. Yo la tengo nivel 6. Bueno. Se han juntado varias cosas que... Tampoco he podido tirar ningún troll. Que lo tengo nivel 14. Y me iba a ayudar bastante. Pero bueno. Vamos a darle ahí una última partidita. A ver si nos llevamos cofrecito. No sé cuántas copas he perdido. No sé si se pierden muchas o se pierden pocas. Pero bueno. Vamos allá. Vamos a darle primero a lo del maná. A ver si tengo... Tengo suerte. Y no me ataca muy rápido. De primeras. Vamos a activar no solo un nivel de cada torre. Para activarla. Así que puedan atacar. Torre no. Estatua. A ver si me quedo con lo de estatua. Porque si no voy a ir fastidiado. Mucha gente hace eso. Los 10 primeros los invierte en desbloquearlas de nivel 2. Y de esa manera ya después se va atacando y puseando poquito a poco. O todo del tirón. Desbloquea todos los niveles que tiene. Y ya del tirón. Atacar, atacar, atacar. Y nada de estatuas. Nada del otro mundo. Se puede contraer un poquito el mapa. Se puede hacer zoom y contraer. Tampoco es nada del otro mundo. Y coincide que me ataca la torre que no tengo a nivel 2. Me cago en su madre. Menos mal que tengo los duendes. Que no tenía que haber tirado nada más. Pero bueno. Vamos a desbloquearlas del nivel 2. Y vamos a esto. Tiene dragoncitos ya. Joder. Pues este ha esperado a nivel 2. Los tiene a nivel 14 otra vez. Y me cago en todo lo cagable, tío. Vamos a defender con esto. Y necesito los... A ver si los magos menores defienden bien estos. Está a nivel 12. Algo ayuda. Algo ayuda. Pero bueno. Tengo también los arqueros por aquí. Puedo ir defendiendo bien. Tengo la guadaña para lo siguiente que me tire. Ahí estamos. Vamos a tirar esto. Y voy a tirar por aquí ya... La guadaña. Que los contrae. Y aún encima con el daño en área de los otros. Pues me va ayudando. A ver. Lo bueno que tiene lo del maná. Es que también se entretienen las cosas con eso. Entonces ayuda bastante. Que se entretengan siempre las tropas ayuda. Vamos a tirar el troll. A ver si logramos tanquear esto. Esto lo vamos a defender. Ay, quería tirar los duendes, tío. Bueno. Logramos ahí defender. Un poquito. Vamos a tirarle los dragones a este dragoncito. Que me está ahí fastidiando. Y vamos a tirar también un arquero. Vamos a... A proteger esto central un poquito. Vamos a tirar nuestra guadaña. Ahí para que vaya dañando lo suyo. Y como vienen aéreos, vamos a tirar lo que vienen siendo los maguitos. Que dañan a eso un poquito. Vamos a tirar los arqueros para defender un poquito más. Y este dragón, pues lo defiendo con esto. Tiro unos duendes para tratar de ayudar, pero... Joder, macho. Justo me tiene que tocar gente con... Buah. Con el nivel de tropas bastante altito, tío. A ver... Sí que es cierto que cuando tengo el nivel de tropas, igual que... Igual que ellos, no me ganan tan fácilmente. Eso se entretiene con esa aprendiza. Pero bueno, lo tengo bastante perdido. Le quedan 87 de vida. No tengo mucho que hacer. Vamos a tirar un troll, que lo tengo a nivel 14. Vamos a tirar esto. La cazadora. La aprendiza. Vamos a hacerle ahí un push bastante gordo. Pero no va a ser suficiente, eh. No va a ser suficiente, ni mucho menos. No estoy apenas dañando el tirarlo de los meteoritos. Y... Y ya está, chicos. Ya veis que... La torre central también está... Bastante dañadita. No tengo... No tengo mucho que hacer, eh. No tengo mucho que hacer. No sé por qué no se me han tirado arriba... Eh... Las tropitas. 87 de vida. Nada, ya está. Bueno, pues otra derrotita más. No es cosa mía, pero... Ya veis que el nivel de cartas es mega brutal. El que tienen los contrincantes. Me sacan unos cuantos niveles. Y... Y... Nivel 17. Tienen la legendaria este. Los dragoncitos nivel... Nivel 14. Vamos a ver aquí... Eh... ¿Qué puedo hacer? He quitado los dragoncitos por los magos. Que no está... No está nada mal. Eh... Vamos a meter a este. Por este. ¿Vale? Eh... Es nivel 2. Me va a ayudar. Y... Y al final este... No... No... ¿Dónde está? Este no lo... No me da para sacarlo apenas. Porque es mucho elixir. Y... No me ha dado. Voy a jugar una última. A ver si logro el cofre que me falta. Vamos allá. Llevamos 18 minutos de vídeo. Eh... Pero... Es cosa del nivel de tropas, tío. Al final lo hacemos muchos. Yo también en su momento... En Clash Royale me metía... Las tropas de... Que tenía de más alto nivel. Porque... Me... Me ayudaban. Quieras que no. Vale. Vamos a activarnos la torrecita de arriba. En este caso. Este tiene las mismas copas que yo. Es nivel 7. A ver... A ver qué pasa. A ver qué pasa en este... En este caso. Me activo las torres. Las torres no. Las estatuas. Las estatuas, chicos. Las estatuas. Que se me va... Que se me va la cabeza. Me activo eso del maná. Voy a activar otra vez el del maná. Creo yo. Que va a ser bueno. A ver, lo suyo sería... Conseguirlas del nivel... Dos. Cuanto antes. Mira, ya me está aquí atacando. Vamos a tirar una... Unos duendecillos. Mira, tiene la cazadora nivel 8. Es más similar a lo que tengo yo. Al menos, tío. Activamos esto y esto. Venga. Va a tardar ahí un poquito. Ya viene... Viene por aquí detrás. Vamos a ir tirando magos menores. Que lo he visto con una cazadora. No, cazadora no. Es como mosquetera. Como algo así. Vamos a tirar... Eso sí. Una cazadora. Y vamos a desbloquear la parte de la izquierda. Ya tengo las torres... Las estatuas activas. Vale. Vamos a tirar unos dragoncitos. Unos arqueros. Unos duendes. Y una aprendiza. Y la guadaña. El sombrío. No la guadaña. El sombrío. Perdón. Vamos a hacer un pulsecito curioso por la parte de abajo. Que tenga que defender. Mi dragoncito central. Está ahí dañando bastante su torre de en medio. Vamos a tirar otros arqueros. Está defendiendo bien. Echa el ojo maléfico. Que no me termina a mí de convencer eso. Vale. Viene por el centro bastante fuerte. Por lo que he visto. Vamos a tirar esto. Ahí vemos. No me acuerdo cómo se llama este tío. Vamos a tirar así. Y está defendido. Vale. Bastante bien. Bastante bien. Vamos a tirar otro troll. Por abajo. Estoy bastante tocado. O él también. Por la parte de abajo. Por eso tengo que hacer el push. Y fastidiarla. Y bastante. La verdad. Eso no va a llegar a nada. Y vamos a tirar esto. Y para tirarnos la torre. Vamos a asegurar. Y estatua destruida. Vamos a tirar por aquí esto. Desbloqueamos. Vamos a entretener esto con los duendes. Vale. Esa está perdida. Pero tampoco quiero que me tire lo del maná. Entonces. Vamos a tratar de ayudar lo máximo posible. El dragón está lo suyo. Y me fastidia bastante. Fuá. Tío. Es que esto. El sombrío. Me tira lo del maná. Vamos. Uno. Uno. Necesito tirar. Dragoncito. Yo también. Lo tiro aquí. Joder. Pensé que iba a llegar la torre a golpear. Me la está liando. Me la está liando. Este tío. Me la está liando. Bastante gorda. Buah. Me lo tira. Estamos en prórroga. Me la tira. Y pierdo otra vez. Bueno. Pues así se va a quedar el vídeo. Esta sí que la he jugado yo bastante mal. Y nada. Chavales. Espero que os hayáis divertido. Que os esté molando el juego. A mí me mola el jueguito. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Por favor. Y bueno. Gracias. Hu. No.